como estáis espero que muy bien de todo corazón como siempre os digo os invito a visitar mi página web www.rafaslabbas.com ahí encontráis mis dos cursos para vender el bajo desde todos los niveles y recordaros que ahora mismo y por tiempo limitado están al 50% de descuento pues bien hoy vamos a ver un ejercicio de velocidad y digitación súper interesante aunque pongan el título que es un ejercicio básico que signifique básico no significa que sea sencillo ok básico me refiero a que es esencial creo que cualquier bajista debería controlar este ejercicio porque nos va a obligar a dominar muy bien lo que es la técnica de dedos de coordinación de ambas manos ok es un ejercicio en principio fácil de tocar pero es difícil de mantener en el tiempo por tanto nos obligar un montón a controlar la digitación y a reforzar las manos enseguida ya veréis que si no estáis acostumbrados os vais a cansar enseguida por tanto tirarlo para atrás y tocarlo muy muy lento hasta que vais dominando y subiendo poco a poco el ejercicio empezará en cuerda 3 lo que sería la al aire cuerda 3 la al aire vale nos vamos a apoyar todo el rato en una cuerda al aire dependiendo de la cuerda a la que vamos a atacar la nota va a ser esa cuerda al aire es la primera que vamos a empezar ok y nos vamos a apoyar todo el rato en el 1 o sea taca 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 vamos a hacer grupos de notas de 4 seguidas a 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vale pero la primera es la fuerte vamos a marcarla un poquito más 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Empezaremos, como os he dicho, en cuerda 3, al aire, la, y enseguida se va a traste 5, cuerda 3, lo que sería re, 1, 2, 3, 4 y 5, traste 5 en cuerda 3, re. Vamos a hacer cromatismo, mi bemol, traste 6, y luego mi traste 7, también en cuerda 3. Repito, la al aire, traste 5, re, traste 6, mi bemol, traste 7, mi. Va a ser todo el rato esta dinámica, nota al aire y cromatismo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo una vez. Luego vamos a pasar a cuerda 2, lo que sería re al aire, y vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a ir a traste 5, lo que sería sol, 1, 2, 3, 4 y 5, traste 6, lo que sería la bemol, y traste 7, lo que sería la, lo mismo, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, hemos hecho en la y en re. Volveremos otra vez arriba, lo mismo. La, re, mi bemol, mi. Y volveremos otra vez abajo, haciendo lo mismo. Re, sol, la, bemol y la. Esto lo vamos a hacer 4 veces. O sea, una de la, una de re, una de la y una de re. De esta forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Luego, pasaremos a cuerda 1. Daremos un salto a cuerda 1, lo que sería sol al aire. ¿Vale? Cuerda 1, solo al aire. Y nos vamos a ir a traste 7, lo que sería re en cuerda 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fijaros que empezamos siempre con cuerda al aire, y en esa cuerda es donde vamos a hacer las notas. Por tanto, sol al aire, traste 7, re, traste 8, mi bemol, y traste 9, mi. Repito, sol al aire, re, mi bemol, y mi. Luego, siguiente paso, va a ir a cuerda 2. Cuerda 2, lo que sería re al aire, y va a ir a traste 7 otra vez. ¿Vale? Cuerda 2, re al aire, y traste 7 lo que sería la. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la. Luego va a hacer otra vez el cromatismo, lo que sería si bemol, y si. O sea, repito, re al aire, la, traste 7, traste 8, si bemol, y traste 9, si, en cuerda 2. Por tanto, hemos hecho sol, y re. Luego volveremos otra vez la sol haciendo exactamente lo mismo. Repito todo. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Repito más lento. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 prácticamente perpendiculares a lo que son las cuerdas. Si tenéis posibilidad, os aconsejo que toquéis siempre encima de la pastilla, que no tengáis la mano muy separada, sino simplemente apoyáis el pulgar. Fijaros que está prácticamente paralelo a lo que es el pulgar, los dedos. Y siempre 1, 2, 1, 2, 1, 2, en la medida de lo posible. Esto será lo correcto a la hora de empezar a practicar este tipo de ejercicios que van a ser esenciales para asentar nuestra técnica, para coger velocidad y que no nos cansemos a la hora de tocar. O sea, vamos a pillar fondo, que es de lo que se trata. Por tanto, repito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambiamos. Cuando hemos hecho esto, repetimos otra vez lo mismo. Entonces, la primera vuelta va a ser exactamente igual, lo que sería esto. Pero cuando cambiamos a cuerda 1, hacemos lo mismo la primera vez, pero ahí en vez de pasar a cuerda 2, lo que hacemos es un cromatismo. Vamos a hacer lo siguiente. El primer dibujo igual, lo que sería sol, re, mi emol, mi, y ahí vamos a ir por semitonos, ¿ok? Va a ser otra vez, sol al aire, y vamos a subir un semitono. Empezaremos, mi emol, mi, fa, otra vez, sol al aire, corremos otro semitono más, mi, fa, sol bemol, y otro semitono más, sol, fa, sol bemol, y sol. O sea, tenemos que llegar hasta el sol. Repito. Y nos apoyamos todo el rato en la cuerda al aire, en el sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí lo tenemos. Todo el ejercicio sería lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cambiamos. Cambiamos. Ahí final. Y enlatamos. 2, 3, 4, 1, sin parar. Importante este final que os suene nítido. Fijaros como me apoyo en la cuerda al aire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Espero que os haya gustado este ejercicio. Me parece un ejercicio que, aunque sea básico, me parece fundamental para coger unos buenos cimientos a la hora de digitar, a la hora de tener una buena resistencia en mano derecha, de que no nos cansemos a la hora de tocar y de que podemos tocar muy, muy rápido, aguantando la velocidad y coordinando muy bien ambas manos. Pues nada, cualquier duda o pregunta podéis escribirme a rafaslabbas3 arroba gemel.com o info arroba rafaslabbas.com No olvidaros de suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, si no nos llegarán. Y nada, darle al like si os ha gustado, reventarlo y nos vemos en próximos vídeos. Abrazos gurberos, saludos, un abrazo, chao. ¿Quieres aprender a tocar el bajo desde cualquier nivel? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Uso completo de slab, tapping, mute. En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más, porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo ya han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo, descarga directa más completo sin límite de tiempo. Aprende definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!